Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta, estadio número 3028, teléfono 265-0458 y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas tú la encontrarás en Ciclo Holguín, responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Porque de Ibagué, en carne es la mejor opción. Ventas al por mayor y al letal. Pedido 263-0933, 3-11-525-7830. Estamos ubicados en la carrera cuarta 2044, plaza la 21, carne de res, cerdo y pollo. La mejor longariza santandereana. Porque de Ibagué ofrece el cuero para su lechona. Productos bien tratados higiénicamente. Porque de Ibagué, en carne es la mejor opción. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Por favor. Para los menores. ¡Feliz Navidad! 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 Bueno, ya nos estamos acercando a la novela. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Ponen en cuenta la Manzana ENEMM para atenderlos a todos ustedes en el día de hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez más, pedirle y darle gracias a Dios, a toda la comunidad, debido a que solamente tener en cuenta que un pesebre no es venir solamente a rezar, a cantar, ni de esperar un regalo, un detalle. Tener en cuenta que un pesebre es unión familiar, es comprensión entre los vecinos, entre la familia, entre amigos, y esto es para eso, para unirnos, para reflexionar cada uno de nosotros en su corazoncito y cambiar, cambiar su forma de ser. Entonces, bienvenidos y espero que disfrutemos esta novena en este domingo 18. Muchas gracias. ¿Habla el presidente de la Junta de Acción Comunal? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. De parte de la Administración, la Alcaldía, tenemos la representación de la Secretaría de Hacienda, que ellos vienen y nos traen los regalitos. Aquí, en coordinación de la Junta de Acción Comunal, antes del ponedor, vamos a regalar un aplauso a los señores de la Alcaldía. Este evento es patrocinado por ellos, estábamos en socio con el barrio del Topacio, de la primera escuadra, y Tolima Grande. Entonces, yo traigo los regalitos y vamos a empezar la novena. Entonces, aquí les voy a presentar uno de los señores que vinieron con los regalitos para los niños. Aquí tenemos la representación de la Secretaría de Hacienda. Buenas tardes, agradecidos por parte de la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Hacienda, pues en esa novena del niño Jesús. Esperemos que la pasemos muy bien, la intención es integrarnos, la intención es que, de alguna manera, podamos nosotros, en este día, retomar ese camino que tenemos nosotros con Jesús, la Santísima Virgen María, para que nos ayuden, nos auxilien en todas nuestras necesidades, y es un gusto, lo repito, de estar acá con ustedes, en representación de la Administración Municipal. Y, gracias por la invitación, y pues estar aquí acompañándoles, esperemos que nos pasen muy bien. Y eso sí, por favor, están muy atentos, muy juiciosos, muy organizados, van a ver algunos temas de algunos refrigerios, algunos alimentos, y algunos regalos. Entonces, para que, por favor, nos colaboren y nos colaboramos entre todos. ¿Listo? Buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Eduardo Casabianza, asesor de despacho de la Secretaría de Hacienda Municipal. Enviarles un saludo de parte del doctor Juan Vicente Espinosa, Secretario de Hacienda, del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes habrían estado muy atentos, y les hubiera gustado mucho haber podido compartir este día con ustedes, pero debido a temas de agenda, no se pueden presentar. También un saludo al doctor Eliseo Heredia, presidente de la Unión de Acción Comunal, pero acá lo veía, quien ha estado muy atento, junto con la Secretaría de Hacienda, para poderles entregar a ustedes, en este día, sus detalles y su refrigerio. Por favor, compartir los sentados, esperemos que este día a todos nos puedan contar muy unidos. Muchas gracias. Un aplauso para ellos, bien duro. Bueno, muy millonitos, que vamos a empezar la novena. Bueno, aquí la doctora Fernanda nos va a rezar la novena, entonces, juicioso a todos los niños, que para todos es un regalo. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Vamos a darle inicio a la novena de Aguinaldo, primer día, para que todos, por favor, tengamos en cuenta nuestro deseo para este año nuevo. Y entonces, en cabeza de esta comunidad reunida acá, con todos nuestros niños, vamos a darle inicio al primer día de la novena de Aguinaldo. En el nombre del Padre, ante el Santo Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que le hice a vuestro Hijo la mejor prenda de su amor, para que, hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales les doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno de él les ofrezco la pobreza, la humildad y demás virtudes de su hijo humanado Suplicándoles por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació Y por las piernas ágnimas que el bravón es de febre Que dispongan nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido Con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Oración a la Santísima Virgen Severana María que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiese por Madre Suya te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hacen esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo oh dulcísima madre comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que le aguardaste para que nos hagas menos indignos de verlo, amarlo y adorarlo por toda la eternidad amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo consideraciones para el día primero en el principio de los tiempos el verbo reposaba en el seno de su padre en lo más alto de los cielos allí era la causa a la par que el modelo de toda creación en esas profundidades de una incalculable eternidad permanecía el niño de veneno allí es donde debemos datar la genología del eterno que nos tiene antepasados y contemplar la vida de complacencia infinita que allí llevaba y la vida del verbo eterno en el seno de su padre era una vida maravillosa y sin embargo misterio sublime busca otra morada en una mansión creada no era porque en su mansión eterna pactase algo a su infinita felicidad sino porque su misericordia infinita anhelaba la redención y la salvación del género humano quien sí él no podría verificar el pecado de Adán había ofendido a Dios y esa ofensa infinita no podría ser condenada sino por los méritos del mismo Dios la raza de Adán había desobrecido y merecido un castigo eterno era pues necesario para salvarla y satisfacer su culpa que Dios sin dejar el cielo tomase la forma del hombre sobre la tierra y con la obediencia a los destinos de su padre reiniese aquella desobediencia ingratitud y revendía era necesario en las miras de su amor que tomara la forma las debilidades e ignorancia sistemática del hombre que creciera para darle crecimiento espiritual que sufriera para morir a sus pasiones a su orgullo y por eso el bebé eterno ardiendo en deseos de salvar al hombre resolvió hacerse hombre también y así redimir a los culpables oración a San José oh Santísimo José Esposo de María y Padre Puntativo de Jesús infinitas gracias por hoy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza te ruego por el amor que le tuviste a mis niños me abraces en fervorosos deseos de verlo y recibirle sacramentalmente mientras en su inocencia lo veo y lo gozo en el cielo amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad si en la tierra como en el cielo Dios te salve María bien eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gozos dulce Jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas de notar de santo ven a nuestras almas de notar de santo ven a nuestras almas de notar de santo ven a nuestras almas ven a nuestras almas de notar de santo ven a nuestras almas ven a nuestras almas no da de santo ven a nuestras almas 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 oh Adama y presente que a Moshe se ha hablado de Israel que le dijiste sus mandatos ven fuertemente para rescatarlos y que mi madre me te fue te abrazo ven a nuestras almas ven ven a nuestras almas ven a nuestras almas ven a nuestras almas pocas de santo las almas ven a nuestros almas cuatro días quienes quieran acompañar Así es. Arde, santo nos arde, santo niñito, ven, ven, ven. Llave de la victoria real desterrado, las cerradas puertas del regido palacio, saca a un niño con tu blanca mano de la cárcel triste que labió el pescado. Ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, no, tarde, santo niñito, ven, ven, ven. Olumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tú esplendor de ambos. Niños que aprecientas, niños de la victoria del cristiano, buscan la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven, no, tarde, santo. Ven, 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 ven. Por aquí, ven a nuestras almas, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, ven, ven a nuestras almas, no, tarde, santo niñito, ven, ven, ven. Otro niño que nos quiere acompañar, uno de ustedes, uno que se anime, uno que se anime, uno que se anime, uno que se anime, uno que se anime. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva el deserrado y en forma de niños, da el miserio amparo. Ven a nuestras almas, ven, no, tarde, santo. Ven, 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 ven a nuestras almas, no, tarde, santo, no, tarde, santo niñito, ven, ven, ven. Rey de las naciones. Rey de las naciones, hermano. Rey de las naciones, hermano. Rey de laandeño, pastor del reaño, niño que apacienta, son suada escalado y a la abeja de escalado y al coñero mancho. A nuestras almas, enomina, caro a estar. Ven, 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 ven. Esta salva el deserrado y muertos. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. 서 reyes vagos. Cuanto, salva el deserrado y arruzado. creemos un aplauso que ya se animó bravo eso, muy bien a ver de los cielos y llueva de lo alto viene el chorro sío como riego santo viene el mozo niño del dios humana luce hermosa estrella brota fuerte conmigo vengan sus hermanos, no tendes eso vengan sus hermanos, no tendes eso vengan sus hermanos, no tendes eso vengan sus hermanos vengan sus hermanos, vengan sus hermanos 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 otro niño que estuve de baca me parece que la novela es también para los niños un niño que se anime un aplauso para los seis mismos para esta comunidad un niño un niño de la alcaldía esos que están ahí, esos jóvenes esos niños la de Bumumum eso ven que ya María proviene de sus brazos o su niño vea en tiempos cercanos ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tomo sagrado ven a nuestras almas ven a nuestras almas ven a nuestras almas ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto anilito ven 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 otro más otro niño un joven que se anime San José le hacemos la invitación otro niño está seguiendo del débil auxilio del doliente amparado consuelo de triste luz desesperado vida de mi vida mi dueño adorado mi bendito mi bendito mi bendito hermano ven no tardes santos ven 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 a nuestras almas ven 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 a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto anilito ven 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 Y aunque mis trajes dicen más que ir tu llanto Ven a nuestras almas, hermanito Ven a nuestras almas, hermanito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, hermanito Ven a nuestras almas, hermanito Bueno, hace falta una oración en la novena ¿Cuál es? El niño Dios, ¿no? Están atentos Bueno, ¿quién va a dar la última? Un niño por acá que se anime Me esperamos Sí 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 Gracias. 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 Tardes. Tanto no tardes. Tanto no tardes. Tanto no tardes. Buenas. Oración al niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos sus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humildad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llénanos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad. Venimos a exponer toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos para los méritos de tu encarnación y tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedarás frustrarnos nuestra esperanza y que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestras súplicas. Amén. Gracias por ver Ranieri del Santísimo Santiago, que en una última vez hay un buracoado de la que te hacen sprintoz en España. No hay nada que escucharás. No hay nada que escucharás, me voy aiar. Entonces, Fran, the name on danno de la que te marryan. Pues, tú, tú. ¡Gracias! 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 Vamos a ir llamando a los niños. De acuerdo al Isabel, tenemos el entregar detallito y el resumenio por favor para que no se vayan a parar de las sillas. Cada uno se va llamando como se llama. ¡Suscríbete al canal! 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 Porquide y Bagué en carne es la mejor opción, ventas al por mayor y al de tal, pedido 263-0933-311-525-7830 Estamos ubicados en la carrera cuarta 2044, plaza la 21, carne de res, cerdo y pollo, la mejor longariza santandereana Porquide y Bagué ofrece el cuero para su lechona, productos bien tratados higiénicamente Porquide y Bagué en carne es la mejor opción Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos Ignoraciones de taxis e hipotecas Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3-108, teléfono 261-65-87 Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio, número 3028, teléfono 265-04-58 Y Bagué Tolima, 18 años de experiencia La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas lo encontrarás en Ciclo Holguín Responsabilidad, calidad y cumplimiento Encuéntranos en la calle 42, número 6-16, barrio Restrepo Teléfonos 266-71-20, 277-33-35 y Bagué Tolima Ciclo Holguín, más cerca de ti Vamos a llamar a los niños, entonces por orden, por favor, que voy nombrando, viene acá y se les entrega el regalo y el refrigerio Valeria Rico Romero Valeria Rico Romero Valeria Rico Romero La mami o el papi Gana Leal Hernández Gana Leal Teren García Patiana García Valentina Cañón Valentina Cañón Amanda Sánchez Samantha Sánchez Isabela Angarita Sofío Rubio Isabela Angarita Sofío Rubio Isabela Angarita Sofío Rubio Isabela Angarita Sofío Rubio 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 Sofío Rubio